hola amigos de youtube soy Weractor80 y bueno estamos aquí otra vez en farming simulator pero vamos a explicaros esta vez cómo funciona el cursor play para utilizarlo con la cosechadora hay un problema con esto porque el antiguamente el cursor play cogía cuando pasaba por lo harto del silo a la hora de descargar los descargamos automáticamente ahora no pero podemos hacerlo de otra manera para que nosotros también nos cueste poco trabajo a la hora de hacerlo sin que vamos allá vamos a empezar en principio con la cosechadora y vamos a utilizarlo con el cursor play y con el modo ayudante el compi que estáis al lado vamos a utilizarlo en los dos que estén con el cursor play en este caso le damos control suprimir para activarlo como siempre y en este caso se utilizaría como ya veis no está todo aquí activado sólo tendríamos esta de aquí le daríamos aquí en este lado y le diríamos qué campo es en este caso es el campo número 12 pues elegimos el campo número 12 le decimos el ancho de trabajo son los 10 con 6 y decimos qué esquina queremos que empiece pues empezaría por el sur oeste ya por el sur oeste de aquí está y le decimos que tenemos que ser de este oeste pues de este este oeste aquí está no le vamos a decir que vuelva sino cuando termine pues se quedará en su sitio así que vamos a darle aquí y aquí lo tenemos le damos aquí en este lado le damos a conducir empezaría a ir por eso interesa darle desde aquí a la vez un poquito y le damos a conducir ya está aquí este hombre ya empezaría a cosechar todo de hecho aquí está formando una buena que no vea bueno como he visto la cosechadora ya está aquí está parado porque está cargada nosotros antiguamente podríamos crear una una ruta lo que era la ruta de el cursor play para que este hombre siguiera a este y que y que le fuera y que le fuera a descargar y automáticamente él fuera allí a descargar que era lo que se podía hacer ante el cursor play ahora nos da problemas y tira un fallo de proximidad hacia desde el tractor a la cosechadora sin que tendremos que esperar que por lo menos para estas cosas tendremos que esperar un poco a que salga el cursor play 100% bien y no tengamos el problema este de de que la máquina que está choca con el con el vehículo ya digo al crear la ruta se queda la ruta entera y cuando tú llegas a la cosechadora el el tractor te dice no puedo porque está está haciendo se asata que es como si estuviera hasta se atacara entonces no podríamos descargarla pero bueno podremos utilizar el cursor play para otras cosillas que por ejemplo se podría crear una ruta en vez de crear una ruta en vez de que la cosechadora sea de la otra por ejemplo hacemos eso de que la cosechadora vaya 5 de pares de los chivatas y todo no nos cuesta dinero y podemos ir a descargarla sin pero podemos por ejemplo utilizarlo como he dicho para culturas le da un golpe podemos utilizarlo el cursor play para cosas en vez de de cultivar para cortar hierba que podría utilizar para esta para cortar hierba que ahora os lo voy a enseñar como como corto hierba con el con el con el cursor play pero antes os voy a enseñar otro otra cosita que con el cursor play a recoger por ejemplo toda la paja que hay aquí se podría recoger también con el cursor play y esto lo vamos a hacer ahora mismo vamos a coger este hombre y lo vamos a poner aquí en un lateral vamos a coger la la masa y ferguson bueno pues tenemos aquí la masa y ferguson ahora vamos a hacer alguna cosita y como darle utilidad por ejemplo para recoger las alpacas así que vamos a probarlo vamos allá vamos a dejarlo aquí para tener tenemos que hacer una cosa para que este hombre recoja tendría que ir por la misma distancia que está trabajando esta cosechadora entonces vamos a hacer una cosa vamos a darle aquí a este lado le decimos campo número 12 el ancho de trabajo vamos a coger mismo que tiene aquel que sería vamos a hacerlo ahora el ancho de trabajo es de 10 con 6 10 con 6 por entonces este tendría que tener 10 con 6 le vamos a ver ratón 10 10 con 6 10 con 5 10 con 6 en serio bueno vamos a ver si nos deja 10 con 5 trabajar que es muy raro que tenga 10 con 5 pues es muy un número un poco ortopédico a ver si me deja no no me deja tiene que ser 10 con 5 vale pues bueno por 10 con 5 vamos a intentar la sinceridad trabajo norte sur suroeste suroeste sería de este a oeste vamos a darle vale 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 Bueno, ahora tenemos que ayudarle Vamos a ayudarle a este Y él recogería la paja Y entonces, o la paja Recogería la paja de aquí del campo Y mientras nosotros estamos aquí Ayudando a este hombre A recoger lo que hay aquí en el campo Ya os digo, esto sería una de las opciones Que se podría utilizar el cursor play Sin tener ningún tipo de problema Lo del ayudante Para descargar combinado Y todo eso lo veo un poco difícil Porque, ya os digo Da fallo a la hora de que Este hombre vaya a la cosechadora Porque se queda Dependiendo, no sé si era dependiendo del tractor Porque el otro tractor sí me salió Pero con el tractor Con el tractor este No me dejó Ni con el Mastery Ferguson Tampoco, pero sí con el Mastery Ferguson Antiguo, sí me dejó No sé si sería por el rango de choque No lo sé Bueno, pues ahora Voy a terminar esto de aquí De cosechar esto Y cuando termine Pues nos vamos al tema de la hierba Y os lo explico allí Cómo funciona el cursor play Para cortar la hierba Ya estamos aquí En el campo número 7 El campo número 7 Era un campo normal Y lo he transformado yo de hierba Porque me pareció más cómodo Esta zona aquí apartada Para cortar hierba Porque tampoco O sea, voy cortando hierba De vez en cuando Y echándola allí en la bioga O echándocelo a los animales O sea que Lo voy utilizando a partir de aquí Y bueno, voy a enseñaros Cómo se hace para Para lo que es coger Como sabéis Cómo se hace ya Lo del campo O sea, sería aquí Para coger Vamos a quitar esto Para poder, por ejemplo El campo número 7 Sería este Así Pero nosotros queremos Abarcar más Del campo Para aprovecharlo Para cortar más hierba Porque si veis por aquí Hay más hierba Y claro Se podría aprovechar más Pues vamos a ello Vamos a darle aquí Vamos a decir Que por ejemplo El campo empezaría Por aquí en este lado Vamos a aprovechar Hay que aprovechar Pero tampoco En plan Egoísta Y guarrindongo Vamos a empezar Por ejemplo Aquí Menor que el campo Empiece por aquí Le damos por aquí Así actualizo yo La ruta que tengo creada Nos vamos por aquí Imaginaros que este El filito del campo Por aquí Tenéis que haceros una Mentalmente Deciros ustedes Cómo iba a ser O sea, cómo sería el campo Hacerlo por aquí No importa que sea Un poco así Ovalado Por aquí Por aquí Para aprovechar Máximo de hierba El campo Llegaría por aquí Podéis pegar un poquitín No pasa nada Y si Por ejemplo Se hace así Más en este lado Más a lo ancho Y tal No importa Nos vamos por aquí Y vamos a cerrar Campo Llegando Hasta Aquí Ok Llegaríamos hasta aquí Le damos a parar Stop Y ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle aquí Voy a ponerle yo Hierba 2 Vamos a ponerle hierba 2 Porque tenía uno hecho ya Pues ya tenemos ya Creado el planning De cómo es un campo nuevo Para memorizarlo No sería el típico campo Sino esto es para memorizar Un campo nuevo Lo que hemos hecho es Darle aquí Ponerlo en el engranaje Le damos aquí en el engranaje Y le damos a conducir Ruta Perdón Vamos a cerrarlo Le damos aquí Le damos al engranaje Y le damos a comenzar ruta Damos un giro Y terminamos A donde Donde habíamos empezado Ahora Nos vamos aquí Al planeta tierra Y donde está aquí Yo por ejemplo Este era el que tenía antes Voy a coger hierba 2 Le damos a esta carpeta Ya lo tenemos aquí Ahora nos vamos al engranaje O sea el engranaje A la serpiente Mejor dicho Y Ponemos aquí Ruta actual Cargada Cargada Ok Ruta actual cargada Que es la ruta que hemos hecho Ahora Nos vamos a coger una Pero Vamos en principio Claro Quería cortar la hierba Que es lo más normal Vamos a quitar El peso Voy a quitarlo Voy a enganchar la parte de adelante Tasca Aunque no lo creáis Me cuesta mucho trabajo Hacer los tutoriales Esto porque Es tiempo perdido De que no hago gameplay De lo otro Pero La verdad es que merece la pena Para que sepáis Como se hace Porque Tengo que esperar Que termine una cosa Para hacer otra Bueno pues Ahora mismo Lo que podemos hacer Es darle aquí A la X Alante Le damos a la X La tenemos preparadita Como si fuéramos Vamos a cortar ya del tirón Le damos a bajar Abajo También le damos a bajar Y ahora Si que Nos vamos aquí Ancho de trabajo Pues El ancho de trabajo Son 9,2 La cogió la distancia De más largo Esquina inicial Sería Norte Norte Este Noreste Uy Perdón Aquí Noreste Aquí está Norte Sur Este Pues sería Norte Arriba Y el este De aquí Ahora queremos que vaya De este Oeste Vean pues Le damos aquí Iría al oeste Perfecto Y Vamos a decirle Que si Que vuelva Que vuelva Al punto inicial Y así ya Me ahorro De tener que traerla aquí Le damos aquí Y Aquí está Esta línea que sale Significa que cuando termine Cuando termine Y de cortalle Él va a venir para acá Y se va a colocar aquí Así que vaya Ahora Le damos aquí Lo acercamos Lo suyo es arrancarla Siempre os recomiendo Arrancarla Y le damos a comenzar ruta Y ahí Estar bicho Cortando la hierba Si apreciáis Yo había cortado Ya antes Un poco de hierba aquí Como siempre está cortando hierba aquí Le pregunté a los compis del grupo Si ellos habían cortado también hierba Y me dieron que sí Que se acumulaba Esto de aquí No sé si va a ser un problema Después con la alineadora Pero vamos a probar Vamos a intentar que no Bueno pues vamos a esperar Que Jimmy corte Toda la hierba Que hay aquí Y cuando esté toda la hierba cortada Nos vamos a ir al segundo Que sería la alineadora Bueno pues ya tenemos ya aquí A este hombre que ha terminado su trabajo Vamos a guardarle Y vamos a seguir Con el siguiente trabajo El siguiente trabajo Sería Coger Perdón por los gritos Porque está el niño ahí discutiendo Ahí con los amigos El siguiente trabajo Sería coger La alineadora Que la alineadora Tenemos que escoger Esta de aquí Y crear otra vez Una nueva ruta Porque ya no vale La misma ruta que teníamos Pues Tenemos que coger Ahora mismo Hierba 2 Que es la que yo tengo creada Nos vamos aquí La carga actual Abrimos la máquina Vamos a abrirla Mientras se abre El sitio de trabajo Sería exactamente el mismo Sería el noroeste Aquí el noroeste Y Sería hasta el oeste Del norte-sur O sea Del norte-sur Sería aquí Y de este oeste Sería la misma Entonces Vamos a cargar Debe decir que no vuelva Porque de todos modos La voy a recoger Ahora mismo Le damos aquí Y nos dice que son 14,8 Lo que mide La maquinita Graciosa Así que vamos a darle aquí A la V A la B Vamos a darle aquí Ya lo tenemos aquí hecho Uy Vamos a levantarlo Pero no exactamente ahí Vamos a ponerla aquí Justo Lo suyo esto Hay que tener mucho cuidado Hay que ponerla bien Porque claro Te puede formar ahí después Una hilera malamente Que tampoco es tan preciso Pero bueno Vamos a darle aquí Le damos a conducir ¿Veis? Habéis visto que se ha levantado Porque No No estaba justo puesto En lo alto de la línea Como siempre os digo Vea Perfecto Vea Pues nada Pues ahí va el muchacho Alineando como un campeón Y Así alinearía Todo Todo lo que es Las líneas Así que nada Vamos a esperar Que este hombre Termine de alinear Todos Todos los campos enteros Y cuando ya esté todo hecho Pues nos vamos al siguiente Apero Bueno pues ya para terminar Vamos a A concluir con Con la recogida de la hierba Teniendo la ruta creada Anteriormente No hace falta Crear ninguna ruta Nueva ¿Por qué? Porque necesitaremos El mismo ancho de trabajo Que teníamos De la De aquella máquina De la alineadora Entonces pues Como tenemos Todo lo mismo hecho Lo único que teníamos Que darle es aquí Y darle a conducir Y Y ya Él Automáticamente Recogería la hierba Sin ningún tipo De problema Cuando estuviera lleno Que se llenara Super rápido Porque ya Había cogido Había cortado Ya una vez Y al unirlo Se ha unido Bastante Bastante Pero tened cuidado Por ejemplo Este trocito Que se ha quedado aquí No pasa nada Porque Como ahora Lo que es la hierba La paja Y todo Se queda en el sitio Se va acumulando No hay ningún tipo De problema Ahora mismo Como veis Ha terminado De recoger la hierba Y entonces Vamos a darle aquí A detener Y la llevaremos Donde queramos llevar La llevo por ejemplo La voy a llevar Allí a la bioga La voy a llevar Allí a la bioga Para sortarla Voy a hacerlo Un poquito En plan Bestia Vale Voy a cortar camino Voy a tirar por aquí Anda que ya hay Bastante purín ahí Voy a tener que recogerlo De ahí Vamos a llevarlo aquí Voy a sortarlo En este lado Aquí En este lado De aquí Vamos a sortarlo Vamos a darle a like Uy No lo tengo señalado Si no lo deis aquí Control Y Y descargamos Voy a descargarlo En este lado No voy a soltarlo Muy Muy al fondo Porque Porque de todos modos No me merece la pena Llevarlo O sea Cogerlo Pegarlo Aquí está al fondo Cuando está en poca cantidad Cuando sea más Pues Lo pondré allí Voy a pasar por aquí al lado A ver cuánto tengo Nivel de purín El nivel de llenado 26% O sea 26% Está bien Esperad ahí que se vaya llenando más Eso es como si fuera mierda líquida Eso es de la planta de biogás Que lo podremos utilizar también como abono en el campo Bueno pues como ahora mismo ya hemos terminado aquí Ahora vamos a continuar O sea Hemos descargado Vamos otra vez por aquí Madre mía Mira los montones Como se nota que están los montones ahí Y vamos al leo Le damos aquí otra vez A conducir ruta Y ahora él continúa ahí recogiendo Lo que pasa es que este se llena muy rápido Porque Ya os digo Es la La puente La puente esta que tiene muy poca capacidad Ahí está Y veis que Por ejemplo aquí Este trozo Estos trozos de hierba No lo recogen Esto Después Si queréis perfilar El campo Lo podéis Lo podéis recoger ustedes Sin ningún tipo de problema Vamos que Yo Siempre se lo dejo aquí Y cuando Ya lo hago Dos veces más De lo que es la Cortar la hierba Se pone aquí como unos montones Bastante grandes Ya cojo la alineadora Y lo paso por aquí Veis Ya está otra vez lleno Así que pues nada Pues esto es el tutorial De cómo utilizar Lo de la hierba También podría Combinarlo Esta ruta Ya por último Lo voy a enseñar Esta ruta de aquí Se podría combinar Con otra De la descarga Hacia allí Pero claro Eso ya es un poco Más liosillo Y sería Descarga a Bioga Le daríamos aquí Y cuando este hombre Este lleno Va a ir Ahora mismo está lleno Va a ir allí A la Bioga A descargar A descargar Va a ir aquí Y si vais allí A descargar Automáticamente Ya si queréis Pues os explico Uy mira aquí Se había cortado Aquí en este lado Si se ha cortado Más Ahora vais a ver Que va a llegar allí Y no va a poder O sea No puede descargar No va a poder descargar Muchachos Para que veáis Que el cursor play Todavía no está pulido Del todo Va a llegar aquí Vais a ver Aquí en este lado No va a descargar Porque aparte Esto está aquí Hecho por mí Pero cuando llega aquí Él Bueno ahora se va a atascar Con esto Él cuando llega aquí Ya no descarga Automáticamente Él pasaría de largo Pasaría de largo Y Y no va a descargar Vamos No va a descargar Aparte porque Esto es cerrado Si no estuviera cerrado Tampoco descargaría Si no haría lo mismo Que está haciendo ahora ¿Por qué? Porque no tiene Antiguamente se descargaba Con la Q Voy a pararlo Antiguamente se descargaba Con la Q Y ahora Ya no se descarga Con la Q Vamos a darle Control E Es una prueba que hice yo Ya no descarga Con la Q Podríamos hacer una cosa Podríamos Cuando llegar aquí Crear un punto de espera Que son los Lo de Lo que se le pone La P La P aquí El punto de espera Y cuando llegue aquí Diría aquí El Massive Ferguson Ha llegado Al punto de espera Entonces me montaré Yo en el tractor Descargo Y le doy otra vez A conducir Pero ahora mismo No voy a ponerlo aquí Para que vaya para allá Ahora mismo No No está El cursor play Demasiado fino Así que por eso Os voy a explicar Lo básico Para que no tengáis Problemas De que se os cape Ni que O sea O joda la partida Ni nada Así que bueno Pues nada chavales Cuando ya esté Ya el cursor play Bien hecho Y todo bien Me lo estudio 100% Yo hago una Una serie de tutoriales Perfecto Para que lo tengáis Todo el uso Que le doy yo Al cursor play Y todas las tonterías Que le hago Porque fijaos Veis Una P de estas Se tendría que poner allí Mira ahora mismo Va a llegar Y va a ir Va para aquí Y se va a ir directamente A donde había dejado El trabajo Esto lo hace automáticamente Ya os digo Poniendo un punto de espera allí Estaría maravilloso Va a seguir por su línea Y va a empezar a recoger A justo aquí Ahí están recogiendo Otra vez Así que nada chavales Pues espero que haya gustado El gameplay Que lo votéis Besitos sensuales a todos Un like siempre ayuda Mira que guay La montaña esta De aquí de hierba Y nos vemos En el siguiente capítulo Todas las dudas Que tengáis Y queréis saber Y ya os digo El tema de craseo De todo eso Tenéis mucho cuidado Porque Si experimentáis demasiado Si queréis probar primero Como funciona O sea Lo que yo he estado enseñando Lo suyo es que lo hicierais En una partida Sin nada Para ir practicando Primero Y después Ya cuando sepáis utilizarlo Os metéis en vuestra partida O hacéis una copia de seguridad De vuestra partida Y probáis en vuestra partida Y si ya estáis bien Que sabéis No hagáis tontería Porque yo os digo Puedes crasear juegos Y yo lo siento mucho Pero yo solo explico Porque me lo habéis pedido Como lo utilizo yo Y por qué a mí No se me crasea Así que nada Nos vemos chavales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!